Por acompañarnos en este lindo momento, se ha trabajado durante todo el año. Llegar a este logro es un sueño. Veo acá dos personas que nos acompañan, que son integrantes del Consejo de Administración que fundó la cooperativa ya por el año 61, que son los invitados por la cooperativa para que hagan el corte de cinta junto con las autoridades, del Intendente y demás, que son Juan Cicerone y Ángel Perdíez. En ello se resume un poco el concepto de la cooperativa cuando nació en una generación con motores, en ese momento, diésel. Y hoy, a través del tiempo, volvemos a generar en la localidad con esta tecnología moderna de punta. Tiene que ser, para todos los indartenses, un motivo de orgullo. Hoy es un día muy importante y recordémoslo por siempre. Nosotros, es un logro muy importante este parque. Es parte de seis parques que hicimos, comenzamos el año 2016. La idea, un poco, es combatir el cambio climático. Ustedes saben que hay un acuerdo de París que firmaron 195 países que va a tratar de revertir la contaminación de la atmósfera, toda la contaminación que está haciendo que en el mundo haya un cambio climático, que derrite los polos, aumenta el nivel de los océanos, y nos va a generar problemas, no para nosotros, sino para las generaciones que vienen. También, entonces, esto es un granito de arena que aporta la provincia, el municipio, una tarea mancomunada con las distribuidoras eléctricas. El Proinged está compuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el sector de Freva, que aglutina a las distribuidoras eléctricas y a las cooperativas, más de 200 cooperativas. La idea es un organismo público-privado inédito en Argentina. Y, bueno, nuestra tarea es hacer investigación y desarrollo, desarrollar generación con energías renovables y también la capacitación. Estamos en este momento dando un curso acá en Inesendar sobre operación y mantenimiento de parques solares. Y, bueno, un poco las dos cosas que quería comentarles hoy es estamos reemplazando energía que se genera con combustible fósil, con diésel. En la provincia tenemos 500 megas, necesitaríamos mil parques como estos para revertir la situación, lo vamos a hacer de a poco, estamos viendo la manera. Estos proyectos, como decía el locutor recién, son muy importantes para las localidades porque le cambia la vida, le cambia el tema de la tensión eléctrica, sobre todo los aires condicionados que se prenden durante la tarde. Hoy nos tocó un día donde el parque está generando al máximo posible. Este parque está generando energía hace más de un mes. Está operativo, aunque ustedes no lo vean, pero esto está inyectando energía a la red y abastece prácticamente toda la localidad. En algunos días también la energía va para el otro lado, o sea que sobra energía. Es un proyecto muy importante. Y el otro tema que les quería comentar es que traten de apropiarlo, de que sea de la comunidad y cuidarlo, que no les tiren piedras y no les tiren tiros, que nos ha pasado en otros lugares. Y hay que cuidarlo y explicarle a la gente que la energía que consumen sus hogares en mayor parte sale de acá. Es de una energía limpia, no contaminante, mejora la vida de todos los habitantes de la localidad y del partido de Salto y de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!